En la restricción vehicular, asegura epidemióloga. En el campo internacional, el volcán Enna en Italia, uno de los más activos del mundo, muestra gigantes columnas de humo y ceniza en una espectacular erupción. Y vamos con el detalle de las informaciones. Esta mañana se realiza un encuentro multisectorial con sindicatos, representantes de universidades públicas y otras organizaciones sociales, con la finalidad de unir esfuerzos en contra del proyecto de ley de empleo público. La periodista Katia Meneses nos amplía esta información. Katia, muy buenas tardes. Comentarnos cuál es el ambiente y la participación que tuvo este encuentro. Buenas tardes. Muchas gracias, Melissa. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para usted y para todos los que nos acompañan. Indicarles que estamos ubicados exactamente en el Centro Internacional de Convenciones de la ANDE, donde en este momento se está llevando a cabo un encuentro multisectorial. Para conocer de qué se trata, nos acompaña Don Gilberto Cascante, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Educadores ANDE. Muy buenas tardes, Don Gilberto. Exactamente, ¿qué es lo que ustedes están discutiendo con respecto al proyecto de ley de empleo público? Hoy tenemos un encuentro multisectorial con representación de todo el sector sindical, sectores sociales, pero además de eso, los cuatro rectores de las universidades y los consejos universitarios, además del Bloque Unitario Sindical y Social, así como el Magisterio Nacional ANDE, APSE y SEC. Estamos discutiendo que el proyecto de ley de empleo público deteriora la calidad de vida del costarricense, introduce el salario único, lo cual va a afectar todos los componentes salariales de los trabajadores, van a ganar muchísimo menos, pero además elimina el servicio civil, las contrataciones van a ser por cada uno de los ministerios y por supuesto elimina el derecho a sentarse con el patrono a discutir mejor las condiciones y laborales de los trabajadores, las convenciones colectivas. Hoy estamos estableciendo una serie de estrategias, estrategias puntuales a partir de la semana que viene, saldremos en movimientos de lucha. Estas propuestas no solamente ustedes estarán pronunciándose, manifestándose la semana entrante, sino también tienen otras propuestas. ¿Cuáles son y cuándo se estarían ustedes manifestando, don Gilberto? A partir de la semana que viene, que es la última semana de febrero, tendremos movimientos de calle a partir de las 5 de la tarde, cuando estén los diputados en la Asamblea Legislativa, discutiendo el proyecto de empleo público, pero también tendremos actividades los días sábado, a partir de las 8 de la mañana, saldremos en movimientos desde León Cortés hacia el Ministerio de Hacienda y posiblemente vamos a iniciar una posible campaña de medios de comunicación digital, así como medios de comunicación, donde le explicamos a la población cómo le va a afectar el proyecto de empleo público, porque esto no es sólo de los trabajadores y trabajadoras, es de toda la familia costarricense, pero además se harán actividades en las regiones y se pondrán a participar todos los sectores productivos de este país ya que nos afecta a todos y todas. Bien, muchísimas gracias a don Gilberto Cascante, quien es el presidente de ANDE, por habernos acompañado. En Costa Rica Noticias conversamos con algunos representantes de los diferentes sindicatos sobre su sentir y esto fue lo que nos dijo. Primero que todo, indicar que como organizaciones que formamos el FUSICE, vamos a apoyar todas aquellas acciones que busquen echar para atrás este proyecto de ley de empleo público. ¿Y por qué vamos a apoyar las acciones que se vayan a tomar? Bueno, porque este proyecto de empleo público lo que busca es acabar con el poco estado social de derecho que tenemos los costarricenses, de manera tal que hoy estamos haciendo todo un análisis para aprobar, ahora sí, las acciones que vamos a tomar en el futuro, de no sacarse de la corriente legislativa este proyecto de empleo público. Sí, hoy estamos acá participando de este encuentro multisectorial convocado por el movimiento sindical en coordinación con los rectores de las universidades públicas y federaciones de estudiantes y otros sectores sociales desde nuestro país. Es un esfuerzo muy importante en el sentido de que estamos hoy definiendo, no solamente haciendo un análisis del proyecto, de las consecuencias del proyecto de empleo público, las repercusiones que tienen para el país, sino también estamos planteando generar un plan de acción unitario nacional precisamente para defender o oponernos más bien al proyecto de empleo público. Bueno, las juntas de salud representan a los usuarios de las áreas de salud. Definitivamente esta ley del empleo público estaría afectando toda la estructura de la caja porque ya no va a ser la caja como ente autónomo que decide sobre las políticas de bien, de servicios para la comunidad, sino que van a estar regidas por una entidad fuera de la misma caja. De manera que si la caja tiene proyectado en este momento un fortalecimiento de los servicios de salud y esa entidad extra caja dice que no, que no va porque hay que recortar, definitivamente los servicios del área de salud, los servicios de salud van a verse afectados. Precisamente sobre este mismo tema vamos a conversar con el coordinador del bloque sindical Busco, don Luis Chavarría. Don Luis, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las acciones que ustedes entonces van a tomar con respecto a este proyecto de Ley de Empleo Público? Buenas tardes. Ya a pocos minutos de concluir este evento el día de hoy, la primera acción es hacer una declaración conjunta, pública, de todos los sectores que estamos aquí presentes el día de hoy. Un llamado a toda la unidad, a todos los jóvenes, a todos los costafricenses, a todos los estudiantes. La segunda acción que se va a tomar es mantener presencia en la Asamblea Legislativa a partir de la próxima semana, todos los días. Hay una muy concreta que es para el 5 de febrero que es concentrarse en el Parque Central. Y la acción siguiente es una manifestación el próximo 13 de marzo que estaría convocándose en lo que es el Paseo Colón, donde se va a hacer un llamado bastante amplio y grande para que no solo los sectores de trabajadores, sino también el pueblo de Costa Rica, los estudiantes y otros puedan participar. Hablaba usted sobre el llamado a los jóvenes, pero don Luis, hay otros grupos grupos sociales que están en Costa Rica como los agricultores, como el Grupo de Rescate Nacional que también se han pronunciado con respecto a este tema. ¿Cuál es el llamado que usted le está haciendo también a ellos? Sí, bueno, entendemos o primero los costafricenses tenemos que entender que esto es un problema de todos. Esto no es un problema de los empleados públicos ni de los trabajadores de la caja ni de las universidades. ¿Por qué esto es un problema de todos? Porque esta Ley de Empleo Público del Fondo Monetario Internacional lógicamente viene a imponer más impuestos, viene a quitarle presupuestos a las instituciones, viene a quitarle impuestos, se puede llamar presupuestos, por ejemplo, a los comedores escolares, a la alimentación de los chiquitos. Entonces, desde esa perspectiva también entendemos que el sector agricultor ha sido muy afectado. Entonces, hacemos un llamado también al rescate nacional a todos los sectores que hoy están presentes acá para que en los próximos días podamos aglutinar más gente y poder concluir con éxito las grandes manifestaciones que vienen a futuro. Muchísimas gracias a don Luis Chavarria, quien es el coordinador del bloque sindical Busco. Así que entonces, ya para todos los costarricenses, para que se vayan preparando, habrá piquetes a partir del próximo lunes frente a la Asamblea Legislativa en la Plaza de la Democracia, pero también algunas manifestaciones que estarán saliendo desde diferentes lugares de San José. Esta es la información, Melissa, regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes a nuestra compañera Katia Meneses que nos trae este amplio informe con respecto a este encuentro y también el anuncio de que la próxima semana se estarían presentando de manera diaria en las afueras de la Asamblea Legislativa. Y continuando con el mismo tema, los diputados que analizan el proyecto de ley de empleo público aprobaron una moción que prohíbe modificar los salarios, crear incentivos y nuevas plazas en el sector público mediante las convenciones colectivas. Los diputados que analizan el proyecto de ley marco de empleo público aprobaron una moción que regulará las negociaciones de las convenciones colectivas. La moción 56 señala que mediante la convención colectiva no se podrán generar nuevas obligaciones o derechos o variar condiciones laborales referentes a salarios, remuneraciones, variar o modificar lo referente a la escala salarial o componentes de la columna salarial global. La misma prohíbe también la creación de incentivos, compensaciones o pluses salariales así como nuevas plazas. Si es un voto unánime, dice en síntesis una disposición que obliga a denunciar las convenciones colectivas y por otro lado que impida por medio de estas lograr mejorar las condiciones sin modulación de ningún tipo resultaría contraria al derecho de la constitución de manera que el legislador no podría de antemano restringir la posibilidad de celebrar convenciones colectivas entre patronos y trabajadores en el sector público en el que resulta constitucionalmente posible la aplicación de esta institución sin violar la libertad sindical. En consecuencia debe entenderse que el artículo 55 que estoy mencionando tal como lo adiciona el proyecto de ley consultado no sería inconstitucional o no es inconstitucional siempre y cuando se entienda que no se aplica a los empleados del sector público que válidamente puedan celebrar convenciones colectivas de acuerdo con la constitución que se publique lo que se está negociando en las convenciones colectivas para que todos los costarricenses que son los que generan los impuestos para pagar esas convenciones colectivas sepan que están haciendo me parece que es importante tener clara la responsabilidad que debe jugar el ministerio de seguridad de trabajo y seguridad social en la homologación de una convención colectiva siempre guardando los principios y el respaldo que debe tener en materia de fondos públicos y por supuesto validar también todo lo que es laudos arbitrales conciliaciones y las mismas convenciones colectivas además los legisladores rechazaron otra moción que buscaba permitirle a las universidades tener una estructura salarial estandarizada que sería definida en su conjunto a través del Consejo Nacional de Rectores Conare algunos quisieran que todos ganáramos el salario mínimo y consideran que eso sería lo correcto uniformar los salarios hacia abajo ¿cuánto debe ganar un catedrático universitario? porque oigo que eso sale y sale y sale y sale ustedes creen que esos investigadores de punta que tienen las universidades públicas que están desarrollando conocimiento que están desarrollando nuevos medicamentos para el coronavirus o que están desarrollando investigaciones que se las disputa la NASA los podríamos mantener en las universidades públicas con un salario de 300 mil colones o cuánto sería el salario que ustedes le quieren poner a esos catedráticos universitarios porque aquí de pronto se habla es que los catedráticos universitarios cuánto qué montón ganan cuál es el salario que les quieren fijar si es el tema de que está compitiendo con el sector privado pues créame que tendrá los parámetros para que pueda competir con el sector privado esas universidades de eso se trata por lo menos eso es lo que yo entiendo por salario global en ningún artículo y lo invito que me corrija si es así dice que aquí estamos estableciendo un salario o que la gente va a ganar menos salario vamos a hacer una nueva escala salarial con una nueva con una nueva serie de parámetros que se construirá a lo largo del tiempo y esa modernización de la remuneración me parece que es un excelente paso hacia adelante en la modernidad de la planilla del estado el proyecto de ley marco de empleo público se analiza en la comisión de gobierno y administración donde se discuten las 474 mociones presentadas al proyecto y cambiamos de tema los equipos y la maquinaria para el inicio de la segunda fase constructiva en el puente sobre el río ciruelas ya están listos este puente será ampliado a seis carriles y se espera que la obra sea concluida en mayo próximo la periodista Rita Valverde se desplazó hasta este sector cerca del aeropuerto Juan Santa María y nos amplía muy buenas tardes Rita adelante muy buenas tardes Melisa se trata de la segunda fase constructiva del puente sobre el río ciruelas la estructura que se estaba construyendo empezó a habilitarse a partir del domingo y ahora se trabaja en la segunda fase este trabajo es parte de las obras impostergables de la ruta San José San Ramón veamos la siguiente información seis meses después de su arranque la primera fase de las obras de mejora en el puente sobre el río ciruelas el fideicomiso ruta 1 anunció el inicio de la segunda fase de esta obra la cual consiste en la demolición definitiva del antiguo puente para construir uno totalmente nuevo paralelo al que se acaba de construir la ampliación de este puente será de cuatro a seis carriles tres por cada sentido de circulación ¿qué trabajos se ejecutarán en esta segunda fase? para la ampliación del puente sobre el río ciruelas estamos empezando con la segunda fase en la primera fase construimos el puente con dos vías en esta segunda fase vamos a demoler el puente antiguo y completar el puente con las cuatro vías que nos faltan se terminarán de hacer las ampliaciones sobre la ruta 1 de todas las aproximaciones al puente que el cual quedará en seis vías tres por sentido sin embargo esta segunda fase no significó mayores cambios para los conductores que frecuentan esta vía debido a que a partir del domingo anterior se habilitó la nueva estructura el costo de esta obra es de cinco millones de dólares y se espera quede finalizada en mayo próximo la ampliación sobre el puente del río ciruelas forma parte de las cinco obras impostergables de la carretera San José San Ramón entre ellas destaca el conector barrial castela el cual se encuentra paralizado en estos momentos la ampliación sobre el río segundo que iniciará en los próximos meses la ampliación sobre el río a la juela y la ampliación del paso de nivel en la Firestone nosotros nos hemos podido trasladar esta mañana y hacer un recorrido verificar que el tránsito sigue fluyendo de manera normal nada más que se ha habilitado esta nueva estructura esta obra espera ser entregada en mayo próximo nos despedimos y muy buenas tardes muy buenas tardes a nuestra compañera Rita Valverde quien se encuentra en esta zona de la ruta 1 en donde precisamente muchos usuarios han estado encontrando bastante congestión así que si usted tiene que viajar en horas pico tome las medidas de escaso porque ya está la Firestone ahora este puente y más adelante vendrán más obras como se encuentran las carreteras de nuestro país lo vemos a continuación gracias a la señal de cámaras viales cr.com ustedes pueden observar el sector del Castella precisamente en las cercanías de donde se encontraba nuestra compañera Rita Valverde a esta hora pasado ya la presa que genera la Firestone se ve bastante fluido tanto para quienes van para San José como para quienes van para La Juela ahora nos trasladamos a la ruta 27 desde el peaje de Escazú ahí ustedes pueden observar tránsito de vehículos pesados y livianos una calzada completamente seca y fluidez vehicular ahora nos trasladamos a la rotonda de San Sebastián como es habitual en esta zona quienes deban transitar por la rotonda deben hacer la presa que se genera tanto en todos los lados los quienes vienen de circunvalación como a quienes vienen de los otros lados de la capital mientras tanto la ruta 39 50 fluida por último en Taras de Cartago se observa la misma dinámica bastante fluidez vehicular así que evite la velocidad en carretera y vamos a una pausa pero les contamos que las pruebas FARO que aplicará el Ministerio de Educación permitirán dar el impacto del primer año de la pandemia en el aprendizaje de los estudiantes es la información al regresar del corte En tu negocio vemos cientos de horas y cientos de metas y aunque hemos visto incertidumbre también vemos ese empuje ese coraje para nunca rendirse por eso existimos porque somos tus más grandes fans porque estamos juntos por las empresas que dejan huella juntos por tu negocio jugadas increíbles grandes estrellas equipos que hacen historia lo que usted quiera saber sobre el campeonato alemán está en Sodo Golf los domingos a las 9 y 30 de la noche por Canal 13 los martes y viernes a las 12 y 45 de la tarde no se pierda la conferencia oficial sobre la pandemia de COVID-19 en nuestro país todo aquí en 13 Costa Rica Televisión el crédito más popular para que unifique sus deudas Lili con una sola deuda liberó su salario Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas y Sofi paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas reciba asesoramiento personalizado rápidos tiempos de aprobación y con una de las tasas más bajas del mercado solicítelo ya Banco Popular construimos bienestar Banco Popular presenta el tipo de cambio y a las 12 y 20 le contamos cómo se encuentra el tipo de cambio la compra en 606 colones con 91 céntimos y la venta en 614 colones con 26 céntimos Banco Popular presentó el tipo de cambio y venimos con información en vivo y es que el Partido de Liberación Nacional suspendió de forma temporal su proceso electoral interno tras una recomendación del Ministerio de Salud el PLN acudirá al Tribunal Supremo de Elecciones para buscar alguna alternativa precisamente se encuentra con nosotros vía asunto doña Katia Rivera quien es presidenta del Partido de Liberación Nacional para ampliarnos sobre esta noticia que reciben por parte del Ministerio de Salud y también la respuesta con la que ustedes también dan a los usuarios a la población a los liberacionistas que esperaban también con ansia lo que es este proceso interno muy buenas tardes doña Katia gracias por acompañarnos y como lo mencionaba comentarnos un poco eso que sucedió y se anunció el día de hoy bueno muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio algunas de las dudas que pueden tener las y los compañeros de la dirigencia a nivel nacional como usted bien lo dice recibimos un oficio de parte del Ministerio de Salud donde acciones y observaciones con respecto a nuestro proceso de elección tanto interno como la convención que según la Asamblea Nacional del pasado 12 de diciembre la tenemos promingo 6 de junio con estas observaciones que nos está haciendo ahorita el Ministerio de Salud lo que estamos actuando es procederemos a tener nuestra sin actorio político para hacer una serie de análisis pero ante todo y desde buena mañana hicimos la solicitud de las audiencias respectivas tanto con el Ministerio de Salud como con el Tribunal Supremo de Elecciones esto por 12 de diciembre era sobre todo para escoger las fechas de este proceso de elecciones internas también procedimos a hacer una serie de cambios en nuestro estatuto previendo algunos de los temas que sabíamos que nos iban a afectar en medio de esta nueva realidad de pandemia así es que por el momento lo que hacemos es detener por 15 días inmediatamente dado que el lunes que ya es primero de marzo era la fecha en la que habíamos aprobado para hacer ya la convocatoria oficial a este proceso de elecciones internas viene por ahora es tener esto en espera durante estos 15 días esto no va a afectar al día de hoy ninguno de los procesos sino que en este lapso estaríamos con el tribunal supremo de elecciones para que sean ellos los que nos indiquen cuáles serían los pasos a seguir doña katia considerarían ustedes realizar alguna nueva asamblea no sé buscando algún candidato de consenso para evitar unas elecciones internas que ya de por sí se van a atrasar no sabemos si en junio va a estar la condición como tal cual ustedes lo tenían el análisis que nosotros había para esta anterior asamblea era precisamente el estudio muy minucioso de los tiempos requeridos tanto para los diferentes procesos de elección nosotros arrancamos desde distritales así es como llamamos proceso cantonal provincial hasta llegar a una asamblea nacional entonces ahí hay que hacer las sumatorias de inscripción de candidaturas el proceso en sí de la elección el recuento de los votos de ahí que nosotros establecimos para no quedar tan tan que tan apretados en el tiempo verdad el poder llegar y decir el 6 de junio es una fecha idónea que nos permitir todo listo en función de la apertura ya oficial de la campaña del 2022 eso sería para el mes de noviembre si requerimos algún otro cambio si buscar nuevamente a una asamblea nacional para hacer una revisión de fechas pero insisto y que quede muy claro esto que mucho va a depender de lo que dictan y en el triunfo doña sería tal vez importante porque muchas personas ya están en ese año preelectoral a la espera de estos procesos electorales no solo ustedes liberación nacional estaban dentro de estos planes la unidad también el PAC también cuál es ese llamado de ustedes siendo el primer partido que hace la declaratoria de que por el momento queda suspendido esperando la respuesta del tribunal cuál es el mensaje que le dan ustedes a la población que estaba también ansiosa por lo que sería dentro de un año las elecciones bueno primero esto hay que tomarlo con mucha paciencia nosotros sabemos que siempre hemos sido el primer partido en llevar esa punta de lanza en lo que es organización y también nuestra estructura interna al tener un proceso tan extenso al ser el partido más grande pues no pueden meter en una camisa de partido entonces dentro de de este análisis que debe hacer el tribunal supremo de elecciones y sabemos que lo que nos aplique a nosotros debe aplicárselo al resto de partidos políticos y de forma responsable así como llevamos a cabo la asamblea de forma presencial en diciembre y ningún partido lo había ejecutado y no hubo ningún problema se acataron totalmente protocolos que se presentaron de forma previa ante el ministerio de salud pues ahora seguiremos esa misma línea llevar cuáles son a mejor norte los requerimientos y los protocolos y los procesos Muchísimas gracias doña Acacia por acompañarnos esta tarde darnos un panorama de lo que será un año preelectoral del pandémico conversábamos con doña conversábamos con doña Katia Rivera quien es presidenta del partido de liberación nacional y bueno lo que sucede en este partido es que el ministerio de salud decide que no es prudente realizar las elecciones internas y posiblemente esta sea la misma respuesta que recibirán la unidad sociedad cristiana y el PAC que también ya están organizando sus convenciones internas ahora cambiamos de tema y es que precisamente como lo decíamos antes de la pausa las pruebas faros eran clave para medir el nivel educativo de los estudiantes tras un año de pandemia de COVID-19 esta semana se publicó la primera guía de evaluación que incluye entre otros aspectos los temas de cada materia buenas tardes Melissa y amigos televidentes el día de ayer el ministerio de educación pública hizo público cuáles serían los temarios a evaluar en las pruebas faro que estarían ejecutándose durante este año uno de los aspectos importantes es que estas pruebas que se van a realizar en el mes de mayo serían las primeras fechas van a ser la herramienta de evaluación que tendrá el MEP para poder tener algún panorama de cuáles fueron los estragos que dejaron que dejó la pandemia en el sector educativo veamos la información en la siguiente nota las pruebas faros serán la herramienta que el ministerio de educación pública tendrá a mano este 2021 para medir los estragos de la pandemia en el proceso educativo del año anterior el MEP aplicará las pruebas nacionales faro en los meses de mayo junio octubre y noviembre a los niveles de quinto y sexto de la escuela y cuarto y quinto del colegio o sexto de tratarse de un programa técnico recordemos que las pruebas faro vienen a sustituir desde el 2019 los famosos exámenes de bachillerato con la diferencia de que éstas buscan una evaluación más cualitativa del proceso de aprendizaje se pueden repetir en varias ocasiones y además no cuentan con una nota mínima para ganarlas sino que representan un 40% del total de la nota Melania Brenes viceministra académica del MEP aseguró que la aplicación de las pruebas es una condición esencial para que el Ministerio de Educación tenga información nacional sobre el desempeño educativo de los estudiantes y los posibles afectaciones generadas por la pandemia del COVID-19 el MEP asegura que los resultados de las pruebas les permiten tomar medidas de mejora en el proceso educativo especialmente lo de factores asociados es para decirlo de alguna otra forma son como cuestionarios donde le vamos a preguntar sobre una serie de características tanto personales del estudiante porque también su situación personal incide en el proceso de aprendizaje como también situaciones del centro educativo pasando por lo que desarrollan los docentes en las aulas esto se lo vamos a preguntar no solo a los estudiantes sino también a los docentes y como les decía al director del centro educativo los resultados podrían estar listos en un mes después de aplicada cada prueba lo que les permitirá realizar mejoras según las necesidades el cuarto día de evaluación se medirán los factores de contexto o factores asociados al proceso de aprendizaje también para los estudiantes como para los profesores y directores lo que les permitirá conocer cuáles son los factores asociados a altos o bajos desempeños el poder aplicar este año las pruebas faro nos va a servir al ministerio de educación pública para conocer por ejemplo cuál fue el avance en los aprendizajes del año anterior es decir este año anterior 2020 en el que estábamos en el contexto de pandemia en una educación a distancia también con las pruebas faro que apliquemos este año vamos a poder medir que tanto los estudiantes han desarrollado las habilidades que se espera de ellos y que tanto han adquirido esos aprendizajes que esperamos que también aún en el escenario de pandemia y educación a distancia hayan podido alcanzar la dirección de gestión y evaluación de la calidad afirmó que valorará los resultados de acuerdo a su contexto y ajustarán los programas vigentes a las plantillas de aprendizaje de base desarrolladas por la dirección el año anterior el MEP lanzó la primera guía técnica para detallar el contenido a evaluar en cada asignatura así como la forma en que se distribuye la prueba entre los principales cambios destaca la opción de una pregunta de desarrollo para matemática que nunca se ha hecho en una prueba nacional la continuidad de la producción escrita en español donde se deberá desarrollar un texto de 130 palabras y en el caso de ciencias dependiendo de la oferta educativa deberán de desarrollar elementos de las tres ciencias física, química y biología el MEP anunció que trabaja en una segunda guía de pruebas FARO donde incluirá ejemplos de las preguntas a evaluar una de las condiciones favorables para los estudiantes es que estas pruebas FARO tienen la oportunidad les da la oportunidad a estos chicos de realizarlas por lo menos dos veces esto les ayudará a mejorar su nota de presentación si es que así lo necesitan esa es una de las ventajas en comparación con el antiguo sistema de examen de bachillerato ya este año el Ministerio de Educación Pública puso en el calendario escolar las fechas exactas en las que estas pruebas serán realizadas entonces del 18 al 21 de mayo serán los estudiantes de sexto grado los que realizarán las pruebas del 15 al 18 de junio serán los colegios académicos diurnos y los colegios nocturnos además de los colegios técnicos y los diferenciados los que tendrán la posibilidad de realizar la prueba para el 26 al 29 de octubre será una fecha ordinaria y facultativa para los estudiantes de sexto grado que tendrán oportunidad de realizar estas pruebas ya para el 9 al 12 de noviembre será una prueba de ampliación para los colegios académicos diurnos nocturnos y colegios técnicos además de la modalidad diferenciada y finalmente para esta la última fecha del año quedará para el 23 al 26 de noviembre en colegios académicos y los colegios técnicos esta será la última fecha del año en que los estudiantes podrán realizar estas pruebas faros recordemos que esta evaluación no tiene o sea estas fechas no tienen un corte una nota mínima para poder pasarlas sino que todas ellas acumulan un 40% del porcentaje de la nota que se le añade al 60% de la nota de presentación académica que tendrían los estudiantes durante el curso lectivo esta es toda la información ustedes siguen con más en el estudio principal muchas gracias a nuestra compañera Andrea González por este amplio informe sobre las pruebas faro que debido a la pandemia también debieron retrasarse y este año ya 2021 se verá hecho una realidad cambiamos de tema y es que la compañía nacional de fuerza y luz informó que el sector industrial y comercial pagará menos dinero en sus facturas gracias a la rebaja que se dio de un 10.2% la compañía nacional de fuerza y luz informó que 78 mil clientes comerciales e industriales cuentan con una tarifa más baja al tener una reducción del 10,2% el subdirector de comercialización de esta entidad aseguró que en promedio la reducción es de 22 mil 560 colones y aplican el bloque de los clientes que consumen en promedio no mayor a los 3 mil kilovatios hora fuerza y luz tiene 585 mil clientes de los cuales 75 mil son del sector comercio e industria esa rebaja es aproximadamente del 10,2% ¿de qué estamos hablando? bueno de un cliente que en promedio tenga consumos de 3 mil kilovatios hora a diciembre cancelaban cerca de 367 mil colones a enero estarían cancelando poco menos de 330 mil colones eso quiere decir que los clientes repito con un consumo similar a los 3 mil kilovatios hora están experimentando una rebaja en su factura de poco más de 37 mil colones el precio actual de kilowatios para este sector es de 109 colones por consumo es decir si el consumo es mayor a los 3 mil kilovatios deberán cancelar 66 colones el kilowatios que equivale al 7.9% ambos montos son inferiores al último trimestre del 2017 que correspondían a 118 colones y 71 colones respectivamente y hoy en nuestra sección animales en libertad le vamos a contar la historia de julián un manigordo de 12 kilogramos que fue rescatado hace dos años de una casa en parrita donde lo tenían como mascota este pequeño felino encontró la libertad el pasado 15 de enero gracias a rescate animal suave en las imágenes publicadas este miércoles ustedes pueden observar a julián cuanto en medio de la curiosidad fue liberado cambiando el cautiverio por el bosque seco de golfito en la zona sur de nuestro país eso sí con un collar de geolocalización para darle seguimiento al desarrollo de su libertad los expertos explican que su nuevo hábitat estimula sus comportamientos naturales cuentan que desde el inicio julián mostraba comportamientos silvestres no estaba muy acostumbrado a la gente lo cual indicaba una buena señal por esta razón la asociación tomó la ambiciosa decisión de rehabilitarlo para devolverlo a la naturaleza las poblaciones de manigordos están disminuyendo en muchas partes de su área de distribución por lo general están activos al amanecer y al anochecer lo que lamentablemente facilita que las personas los atrapen además del comercio ilegal de mascotas están amenazados por la caza ilegal los accidentes de tránsito y la destrucción del hábitat y después de ver estas bellas imágenes y de verdad ver a un animal que fue dado en libertad vamos a una pausa y le contamos que el no acatamiento de las medidas sanitarias podrían generar un aumento en los casos de la COVID-19 y dar al traste con la flexibilización de la restricción vehicular asegura epidemióloga esta información la veremos después de nuestra segunda pausa este verano va a salir con su familia siga protegiéndose use su mascarilla mantenga su distancia limpia las superficies lavese sus manos frecuentemente prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias no olvide llevar jabón para lavarse las manos solución alcohólica y toallas de papel es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama por una familia segura caja costarricense de seguro social la presión social muy difícil el ambiente de la parándola las sensaciones de calma me sentí conectada a través de la misma historia y la cultura de paz cuando te metes en el ámbito artístico obviamente que cambias muchas cosas son los temas en cine en cortos este jueves a las 9 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión está muy pensativo sí, pensando en mis deudas el 10 tengo que pagar el carro el 15 la casa y la tarjeta pero hacerlo más fácil yo unifique mis deudas con el BCR ahora pago una sola cuota en una sola fecha un solo banco deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR pague menos por mes solicite ya su crédito al completar el formulario en BancoBCR.com y en la app BCR Móvil somos el Banco de Costa Rica Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo martes y viernes después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13 los demás días a la 1 y 30 de la tarde solo en 13 Costa Rica Televisión y continuamos con más información como lo decía antes de la pausa los cambios en la restricción vehicular que regirán a partir del 1 de marzo serán temporales si la población no mantiene las medidas de distanciamiento físico epidemiólogo epidemióloga de la caja asegura que aunque el virus es impredecible el irrespeto podría significar una nueva ola de contagios a partir de este lunes primero de marzo la restricción vehicular sanitaria cambiará los carros podrán circular hasta las 11 de la noche y no habrá prohibiciones los fines de semana pero qué significa esto en materia epidemiológica Giselle Goodman quien estudia y analiza este comportamiento desde la caja costarricense del seguro social señala que es imposible conocer cuál será el actuar del virus pero que esto dependerá de las acciones de las personas ciencia cierta nosotros no podemos saber cuándo cómo o si va a haber o no va a haber una segunda ola sin embargo es lo que se predice en todos los modelos matemáticos y que hemos visto en otros países europeos que lo hemos hablado pero no sabemos si va a ser una ola catastrófica en todo el país a nivel nacional o va a ser brotes esporádicos en ciertos lugares específicos entonces todo esto nos hace Henry nos hace ponernos en alerta la experta señala que más allá de poder salir en los vehículos la preocupación es que la población se reúna relaje y propicie un aumento del virus que va de bajada en el país solo este 24 de febrero se reportaron 399 nuevos casos y 8 fallecimientos yo he visto yo no sé si has visto en Facebook como la gente ya otra vez que está en el trabajo y ya van a pasear y van a todo lado como se toman ese montón de fotos abrazados todos sin mascarilla con adultos mayores con mujeres embarazadas con niños estoy seguro que alguno de otros de los que va por ahí también puede ser hipertenso o diabético y ojo ojo que no es solo las medidas que yo tomo con las demás personas o con el ambiente sino es con el mismo núcleo familiar donde también siguen siempre habiendo personas vulnerables es muy importante eso que estás hablando Henry porque efectivamente el doctor Ruiz acaba de mencionar que hay un plan progresivo de reconversión de camas sin embargo es muy 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 importante entender que esto se va a hacer como mencionó el doctor basado en los análisis epidemiológicos de la situación de esa localidad en el momento la especialista insiste que el uso de la mascarilla será vital para no aumentar los casos y con ello obligar al gobierno a volver a aplicar ciertas restricciones mascarilla es un complemento al distanciamiento físico es un complemento al distanciamiento social y es un complemento al lavado de manos y que ya también la evidencia ha demostrado que estas tres formas de protección son las más recomendables las que tienen más evidencia científica de que efectivamente tienen un factor protector sobre la población con relación al COVID o con relación a aquellos virus que se transmiten a través de de las gotitas de la vía respiratoria entonces es que nosotros tenemos que volver a insistir en que el uso de la mascarilla sigue siendo fundamental el lavado de manos sigue siendo fundamental y la distancia veamos como todos esos estudios anteriores de las diferentes epidemias dicen que la ola cayó cuando se establecen mayores periodos de distanciamiento social por el momento a pesar del regreso a clases y la vuelta a cierta normalidad Costa Rica está aplanando la curva de contagios disminuyendo las hospitalizaciones muertes e incluso reconvirtiendo camas esperando que estos números continúen a la baja pero listos en caso de que una nueva ola pueda golpear fuertemente el territorio nacional el sindicato de médicos denunció ante la procuraduría de la ética a tres abogados de la caja costarricense del seguro social por presunto mal manejo en la compra de las mascarillas días atrás la junta directiva de la institución anunció que se iba a intervenir este departamento y que serían ellos quienes dirijan las investigaciones sobre compras irregulares la unión médica nacional presentó una denuncia ante la procuraduría de la ética pública en contra de los abogados del centro para la instrucción de procedimientos administrativos de la caja costarricense del seguro social sobre el presunto mal manejo en la compra de mascarillas con gran preocupación nos dimos cuenta en los últimos días que el SIPA el ente que tiene que ver con todos los debidos procesos en la caja define que 13 funcionarios a los que presuntamente tienen que investigar por irregularidades en la compra millonaria de mascarillas define que por los lineamientos del ministerio de salud no se puede seguir con el proceso hasta dentro de unos tres o más meses eso nos llamó la atención de la misma forma que llamó la atención del gerente general y del auditor interno de la caja el oficio solicita investigar a los funcionarios del SIPAT órgano de la caja todos licenciados en derecho de apellidos Camacho Marín Alfaro Esquivel y Cajina Chavarría porque presumiblemente han afectado la transparencia de los debidos procesos precisamente días atrás en la gerencia administrativa de la caja del seguro social en acatamiento a una solicitud de la gerencia general se procedió en la intervención de dicho centro y a reubicar a su director básicamente la gerencia general plantea dos temas de preocupación y que considera que son suficientes para la intervención el primero de ellos es que el órgano del procedimiento administrativo modificó al órgano decisor cambió al órgano decisor ya indicando que no era la gerencia general sino la junta directiva lo cual considera esa gerencia no está fundamentado y requiere investigación y por otro lado pues el hecho de que no hubieran realizado las comparecencias en los procedimientos además el pasado 19 de febrero la junta directiva de la entidad tomó la decisión de mantenerse como el órgano decisor en tres de las investigaciones administrativas que se llevan a cabo a lo interno de la institución esto para determinar la verdad real de los hechos en torno a la compra de equipos de protección personal adquirido mediante licitaciones estamos asumiendo el caso como órgano decisor para que se llegue cuanto antes y en el menor tiempo posible de la forma más transparente a una conclusión de qué fue lo que sucedió y presentar responsabilidades como miembro de la junta directiva de representantes de UCAEP siento que es la forma más ágil en este momento de llegar a sentar responsabilidades y que se lleve el debido proceso según sus nueve directores este órgano colegiado adoptará las acciones correspondientes para garantizar el debido proceso y la transparencia que permita determinar la verdad real de los hechos y es hora de hacer nuestro repaso deportivo con nuestro compañero Kenneth Meléndez que se encuentra acá con nosotros en el estudio muy buenas tardes Kenneth que tengas un lindo día y adelante buenas tardes Melisa buenas tardes a todos los televidentes con mucha información del fútbol nacional a la juele se deberá superar a Sporting FC para mantenerse en la cima del campeonato pero enfrente tendrá a José Yacone quien sabe cómo provocarles dolores de cabeza a los manudos José Yacone es uno de los entrenadores que mejores resultados ha tenido ante la liga en los últimos años el hoy timonel de Sporting FC ha enfrentado a los erizos en 29 ocasiones dirigiendo a Belén Pérez Ledón UCR Herediano y Jicaral en esta cantidad de juegos registra 9 victorias 9 derrotas y 11 empates el técnico quien también dirigió a la Juelense visitará Moreras otro próximo domingo en un compromiso que le serviría al campeón nacional para mantenerse firme en el liderato y al Sporting FC para acercarse a los puestos de clasificación Yacone ha sido una piedra en el zapato para los rojinegros además de que la liga no lo superan el balance de juegos fue el entrenador que le quitó a la liga la posibilidad de ganar el título 30 en la apertura 2019 cuando en penales Herediano se corrió un campeón hasta ese día el rendimiento del argentino frente a los manudos era positivo pero a partir de ahí el técnico Andrés Carevic logró igualar las cifras desde ese 21 de diciembre de 2019 Yacone no celebra ante los manudos en los últimos seis juegos ante el técnico a la Juelense ha conseguido dos triunfos y cuatro empates primero con Herediano y luego con Jicaral lo más que ha logrado cosechar en el último año y dos meses son empates ahora visitará el estadio Alejandro Murela Soto con el Sporting FC equipo ubicado en el octavo lugar de la tabla de posiciones y que busca meterse en la pelea por los puestos de clasificación será el segundo enfrentamiento entre Manus y Josefinos la primera vez que se vieron las caras fue en el campeonato pasado en el estadio Ernesto Romos el de Pavas en juego que finalizó 3 a 2 a favor de la liga este será el primer compromiso de Sporting FC en el estadio Alejandro Murela Soto por su parte a la Juelense necesita volver a la victoria tras dos empates consecutivos y así continuar invicto en el torneo y mantenerse sólido en la cima los dirigidos por Andrés Carevic no pueden dejar puntos en el camino ya que esa prisa está apenas a 3 unidades por abajo enfrente tendrá a Yacone que sabe cómo desquiciar a los manudos con su juego ordenado y defensivo y que conoce muy bien los puntos débiles del campeón nacional Zapriza tendrá una prueba de fuego el fin de semana visitará a un rival que le ha complicado en los últimos torneos y que además le pisa los talones en la tabla el santo de Guápiles Zapriza regresará este fin de semana a uno de los campos que históricamente tienen dificultad para los tibaseños el Eval Rodríguez de Guápiles y no solo lo dice la historia reciente en donde los de Tibás perdieron estrepitosamente con marcadores de 0 a 4 o 3 por 5 sino que desde la llegada del Santos a la categoría mayor en el año 1999 las cosas no han sido sencillas a pesar de que la ventaja en esos partidos en Guápiles los gana el Zapriza con números de 19 victorias a 11 derrotas en 39 compromisos el de Santos será una buena oportunidad para medir como visitante fuerzas ante un equipo que aunque perdió sus últimos dos partidos puede representar una buena oposición a los morados segundos en la tabla siempre que que Zapriza tiene que enfrentar un compromiso son finales cada partido es una final lo hemos jugado ahora el fin de semana con Heredia hemos conseguido un resultado positivo en casa hacernos fuerte acá es para nosotros muy importante y de la misma manera va a ser el partido que viene seguramente una final todos contra Zapriza se juegan todos es el equipo más grande entonces estamos mentalizados de que va a ser un partido así Héctor lo realiza una actividad interesante dado que mientras Zapriza es segundo con 16 puntos Santos es cuarto con 13 solamente hay tres puntos de diferencia si los morados ganan dejan a un competidor directo por la clasificación ya algo alejado de lo contrario Santos podría asumir junto con los morados la segunda plaza esperando también lo que haga Jicaral en su choque frente a Guadalupe los de la península también tienen 13 unidades Pérez Celedón y Pablo César Wanchoff necesitan un triunfo con urgencia el equipo sureño le precisa salir del sótano y al técnico ganar credibilidad tras un balance negativo en su carrera y ahora con el Pérez Celedón los guerreros del sur están pasando por una situación inusual aunque en otras ocasiones han estado cerca de la zona de descenso nunca han estado tanto tiempo en el sótano sus números en el campeonato son muy pobres y ni con el cambio de técnico han logrado cambiar el rumbo Pérez Celedón es último con 7 puntos dos menos que Herediano Cartagines y Limón en nueve fechas los sureños registran un 26% de rendimiento tras cuatro derrotas cuatro empates y apenas una victoria los sureños iniciaron el certamen con Johnny Chávez pero fue despedido tras lograr apenas un 27% de los puntos disputados en las primeras cinco fechas llegó Pablo César Guanchop con la esperanza de darle un giro a la situación pero el rendimiento ha sido peor que el de Chávez en cuatro juegos el técnico registra tres empates y una derrota para un 25% en su carrera Chope registra un 41% de rendimiento en el campeonato nacional en 52 partidos dirigidos logró más empates y derrotas que triunfos 15 ganes 19 empates y 18 pérdidas el técnico es consciente de que la situación es oscura para él y su equipo y que es urgente que saque una victoria el sábado en su visita a Herediano cada partido va a ser una batalla va a ser duro complicado y aún más jugando contra nuestra heredera uno de los clubes que siempre siempre están luchando por el campeonato tiene jugadores de mucha calidad y bueno vamos a preparar bien en ese partido la primera tarea de one shop y su equipo es cerrar los partidos ya que en dos de las últimas cuatro fechas iniciaron ganando tuvieron varias opciones para aumentar el marcador pero ni siquiera pudieron mantener la ventaja otra de las pendientes del técnico es lograr mantener el marco en cero ya que en sus cuatro partidos dirigidos ha recibido goles el duelo ante Herediano será vital para Pérez Celedón con una victoria saldrían del sótano pero con una derrota la situación sería más complicada quedarían hundidos en el último lugar antes de visitar al Sporting FC y recibir al campeón nacional la Liga Deportiva Alajolense los invitamos para que nos acompañen hoy a las 8 y 30 con más información en Deportiva D13 muchas gracias muchas gracias Kennedy antes de que se vaya lo invitamos para que también vea las siguientes imágenes es que el volcán Etna de Italia uno de los más activos del mundo muestra gigantes columnas de humo y ceniza en una espectacular erupción con el detalle venimos después de la pausa tu negocio de pequeño no tiene nada ahí no vemos una pequeña empresa vemos un gran esfuerzo para innovar y encontrar y encontrar nuevas oportunidades por eso existimos porque somos tus más grandes fans porque estamos juntos por las empresas que dejan huella por los negocios que mejoran comunidades juntos por tu negocio David David fue un líder pandillero en la década de los 90 a sus espaldas crímenes violencia drogas y días entre rejas pero hoy años después de dejar las armas es un hombre totalmente diferente fui arrestado fui arrestado por vender drogas por secuestro robo a mano armada todo lo que puedes imaginar RT reporta los lunes a las 9 y 30 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión Únete a esta interesante serie que habla sobre la artesanía en distintos lugares es el cartón que se vuelve poesía el fuego que se une en aceleradas exhalaciones el barro que guarda la experiencia añeja de los dedos curtidos son tus raíces un presente que se niega a desaparecer una producción internacional que te adentrará al alma de los pueblos que viven a través de sus creaciones manos a la obra de la memoria al corazón próximamente aquí en 13 Costa Rica Televisión Hola que tal mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión a diario nos llegan mensajes de apoyo informaciones de iniciativas gubernamentales empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá en este programa Soluciones del 13 Martes y viernes inmediatamente después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus los demás días a la una de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión Y nos trasladamos al ámbito internacional como lo decíamos en Italia el volcán Etna se luce de nuevo con una espectacular erupción de humo y cenizas sin ningún riesgo para las comunidades aledañas Nueva erupción en uno de los volcanes más activos del mundo el monte Etna expulsó humo y cenizas un espectáculo visual que pudo ser apreciado por los habitantes de la isla italiana de Sicilia las autoridades ya habían aclarado que estas erupciones no representaban peligro para los pueblos cercanos con una superficie de unos 1250 kilómetros cuadrados y 3300 metros de altura el Etna destaca por su actividad ya que ha tenido frecuentes erupciones desde hace unos 500 mil años para cerrarles contamos que Australia adopta una nueva ley que obliga a los gigantes tecnológicos de Google y Facebook a pagar a la prensa local por sus contenidos Facebook y Google tendrán que pagar a los medios australianos para utilizar sus contenidos eso estipula una nueva legislación aprobada el jueves en ese país y que es seguida de cerca en el mundo entero en la batalla por la supervivencia de la prensa tradicional ambos gigantes tecnológicos habían llegado a acuerdos para evitar verse sometidos a arbitrajes vinculantes este código ha sido diseñado para fomentar la negociación comercial está teniendo el efecto deseado y hemos dejado en claro que si se hacen negocios en Australia se debe cumplir con la ley de Australia esta ley podría servir de modelo para resolver conflictos entre los gigantes tecnológicos y los reguladores globales con el fin de equilibrar las relaciones entre los medios de comunicación tradicionales en apuros financieros y los gigantes que dominan internet y captan buena parte de los ingresos publicitarios tanto Google como Facebook han dicho que invertirán mil millones de dólares cada uno en contenido de noticias durante los próximos tres años y es aquí la presente edición de Costa Rica Noticias muchas gracias por habernos acompañado lo esperamos a las siete de la noche en nuestra edición estelar que tengan una linda tarde hasta luego y en nuestra edición y en nuestra edición y en nuestra edición Gracias.